Que lindas mujeres tiene Mayari Para que los mozos tacos pasen su rato por ahí Que lindas mujeres tiene Mayari Para que los mozos tacos pasen su rato por ahí No hay casualidad con las mellizas No hay casualidad con las mellizas Allí también son bonitas pero en menor cantidad Allí también son bonitas pero en menor cantidad Como un chivito atropeando Ahora voy caminando Ay yo te lo dije frenando Ahora voy caminando Yo no camino más yo me voy a sentar Ahora voy caminando De Guilherme hasta La Habana yo voy gozando Ahora voy caminando Eh voy gozando voy guarachando Ahora voy caminando Con la candela tocando Ahora voy caminando Que yo me voy para Conce Ahora voy caminando Ay que yo me voy para Mayari Ahora voy caminando ¡Ala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!